Toma nota, esta es una excelente receta para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de la gastronomía. Gourmet, una experiencia deliciosa. En elsol.com.ar Muy bien, algo ya anticipó. Ya entonces decimos, ábrete sésamo y entra Rosario Díaz Araujo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Tenés un tema de audio con Ro? Qué raro. No, no hay problema, no hay problema. Ahí le alcanzan el micrófono. A ver, a ver, a ver. ¿Ahí está? ¿Estamos? Ok. Estamos correctos, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo estás Rosario? Buen día. Muy bien. ¿Algo anticipaste? ¿Qué trajiste? Contanos, ¿cómo pueden ser tipos de sésamo? Mirá, acá tenemos sésamo blanco, integral y negro. ¿Se ve? Lo vamos a alquilar apenas. Me imagino que el más conocido por todos. Pónchamelo ahí. Es el que viene en los panes de las hamburguesas, ¿no? Porque yo digo que el primer approach que tuvimos todos con el sésamo fue arriba de un pan de hamburguesa. Exactamente. Antes de eso el sésamo no existía. Pero primero me gustó el approach, el primer toque que tuvimos con el sésamo fue arriba de un pan de hamburguesas. Es verdad. Antes de que entraran las cadenas norteamericanas a la Argentina, es como que el sésamo no existía. No existía, es cierto, es verdad. Aparte cuando mamá compraba el otro yo le decía, no, 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 no es el real, le decía yo. Este no es el real, tiene arriba las semillitas, le decía mamá. Viste, era como sin semillitas, no, mami, no tiene onda. De hecho, es tan importante el tema del sésamo en la industria de la comida rápida de Estados Unidos, que se calcula que el 80% del sésamo que se produce en México va a parar a la industria de los panes de hamburguesas. Así que imaginate. Ahora, repetí el dato por si algún... El 80% del sésamo que se produce en México se utiliza para la industria de los panes de hamburguesas. Es una barbaridad, es una barbaridad. O sea, que es lógico y es normal que haya llegado a nuestras vidas el sésamo de esta forma. A través de los panes de hamburguesas. Es muy rico, hablando de propiedades. El sésamo. A ver, es muy rico en minerales, en vitaminas, es muy bueno para los hombres. Ah, mirá, ¿por qué? Por las cuestiones sexuales. Pero se le adjudican varias propiedades para los hombres, así que porque es fuente de zinc. Y todo lo que es fuente de zinc, como los mariscos, se habla de que son afrodisíacos. Entonces, allá los chicos están reclamando el sésamo. Muy bien, perfecto. Entonces, y además, para cuestiones, el sésamo es un gran reemplazo del calcio. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, muchos vegetarianos que no consumen ningún tipo de calcio de origen animal, como lácteos, el sésamo es un gran reemplazo en sus dietas. Ah, mirá vos, ¿se puede reemplazar a ese nivel? Sí, es fuente de calcio, así que es muy bueno. Bueno, si ustedes no consumen suficientes lácteos o ninguno, es un aporte de calcio interesante. ¿Podemos reemplazar otras cosas más que podamos mencionar rápido para que la gente se oriente? Mirá, en principio eso, todo lo que sea lácteos y todo lo que sea fuente de calcio. Si queremos agregar calcio en nuestra dieta, sésamo, una de las mejores fuentes que hay. Sí, perfecto. ¿En alguna cantidad importante? No, a ver, el sésamo, lo que pasa con las semillas, uno no se puede comer kilos de semillas, ¿no? O sea, y si hay una cuestión muy importante que es, por ejemplo, cuando uno consume semillas, el sésamo, acá viene el título de la nota, que invitamos a que ingresen al Sol, al suplemento gourmet, sol.com.ar, y bueno, el título de la nota es ábrete sésamo. ¿Por qué? Porque con las semillas es muy importante que en el momento del consumo las machaquemos para que las abramos, justamente, porque si no pueden pasar por el cuerpo como si nada. Entonces, para poder aprovechar todos sus nutrientes, el sésamo, una de las mejores cosas es molerlo, por ejemplo, en un mortero, machacarlo. Gracias, Roba, qué buen consejo, qué buen dato, porque la verdad es que me gusta mucho el sésamo, lo como con cucharitas, de verdad, lo digo, nunca lo he pisado. Y después, el sésamo es mucho más que algo que cubre los panes de hamburguesa, por ejemplo. Eso, ¿con qué preparaciones puede ir? A ver, una de las cuestiones más clásicas que existe en la cocina de origen árabe, por ejemplo, es el tahini. El tahini es una pasta de semillas de sésamo, que va incluido siempre en el hummus, que es la pasta de garbanzo. Este sería como el emblema del sésamo, a donde está incluido, que es en esta pasta. Pero después, preparaciones en las que podemos incluir. Atentos. A ver, a saber, a notar. Ensalada, sí, en sopas, en el yogur, en batidos, licuados, los licuados de los chicos, en tacos, en el sushi, en todo lo que sea panificación, tartas, masas, como dijo Adri, en una masa integral riquísima. Perfecto. Bueno, por eso, es mucho más. A veces uno ve la semilla y dice, ay, qué lindo el sésamo, pero difícil incluirlo. No, es facilísimo. Es facilísimo incluirlo. Es verdad, una vez en casa uno dice, ay, ¿de dónde lo pongo? ¿Dónde lo meto? Bueno, mirá todas las ideas que te acaba de dar Rosario Díaz Araujo. Más información en sol.com.ar. Ya métete a leer su nota que ahí está. Mirá, te la ponemos en pantalla. Recién salidita del horno, recién subida. Está espectacular la nota. Tenés más consejos allí, más tips. Ábrete sésamo, así lo tituló ella. Y ahí salen todas las características, para qué es bueno, qué se recomienda. Bueno, sale todo, todo, todo. Te pido rápido, textura, sabor. Mirá. Rápido, para cerrar. Riquísimo. El sésamo para mí es de las semillas más elegantes, porque tiene este sabor medio almendra, elegante. Muy bien, me gusta. Fino, va con todo. Va con todo, perfecto. No es algo que vas a chocar, no es un cilantro que lo ponemos y después queda ahí peleando con el otro ingrediente. Exactamente. El precio. 120 pesos el kilo. Cuando hablamos de estos kilos de semillas. Es muchísimo. Un año más o menos para comerte un kilo de sésamo. No, claro, olvídate, olvídate. Conviene, conviene. Conviene, pero sí conviene, este es dato importante, como todas las semillas, al tener tanta cantidad de aceites, tienden a ponerse rancias. Entonces, comprar de a poco, ir consumiendo, total, el sésamo se consigue en casi todas las dietéticas, en los almacenes, en un sueño gourmet, en todos lados está el sésamo, así que. No te vuelvas loco. Compren de a poquito. Compra de a poquito, utilízalo, anda probando y ponelo en tu dieta, en tu mesa. Rosario, para cerrar, ¿qué puntaje le ponemos? Vamos a poner un divino 8.50, porque me encanta el sésamo. Muy bueno, recontraprobado, pasó de años, se va de vacaciones y todo. De todo, de todo. 8.50, entonces, para lo que hoy nos recomienda Rosario Díaz Araujo, como siempre, más información, metete, elsol.com.ar. Te queremos mucho, te despedimos. Muchísimas gracias. Hasta el martes que viene con más consejitos. Por supuesto. De los tuyos, que nos encantan a todos. Y el domingo, en la pantalla, a las 2 de la tarde. La bondadera cocina. Exactamente, con sus programas de televisión. Gracias, Ro. Seguimos y lo hacemos de esta manera. Tomá nota, esta es una excelente receta para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de la gastronomía. Gourmet, una experiencia deliciosa. En elsol.com.ar